Después de cuatro días, los ferrolanos ya pueden utilizar el agua del grifo. Esta misma tarde, la Junta ha restablecido el servicio. El gobierno gallego ha asegurado que los niveles de trialometano están por debajo de lo que se considera no apto para el consumo, aunque los ferrolanos siguen indignados por la tardanza. Por fin, agua potable. Tras cuatro días sin abrir el grifo, desde hoy a las siete de la tarde en Ferrol, el agua ya cumple con todos los requisitos. Desde este momento ya oficialmente se termina la restricción del consumo de agua. La mejor noticia del año ha sido esa, que van a resolver ya problemas. Yo creo que la gente ya vivirá un poquito más tranquila y podrá tomar sus cafés y beber sus vasitos de agua. Los índices de trialometano de la empresa de tratamiento del agua ya coinciden con los de la Junta, pero hasta hace apenas una hora esta era la fuente de agua oficial en Ferrol. Sí, alguno ha venido dos veces al día, pero el agua no se le puede negar a nadie. Ya directamente entramos al supermercado y venga, 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 botellas, los hijos, los padres, los nietos, todo el mundo con las botellas. Y aunque han sido muchos los vecinos que se han acercado hasta el Ayuntamiento de Ferrol a recoger sus botellas, todavía quedan miles que serán previsiblemente donadas al Banco de Alimentos de la ciudad. Muchos han tenido que hacer acopio de botellas, pero los mayores damnificados, los restaurantes y cafeterías. 25 litros, 5 garrafas. Cocinar con agua embotellada les ha supuesto un sobrecoste de más de 100 euros de media. Lo que gasto en cocina, en lavaplatos, más cafetera, pues todo lo que podría decir que tengo de beneficio lo gasto en agua. Con algún que otro gasto imprevisto, pero hoy en Ferrol el agua ya ha vuelto a su cauce.